bueno mi gente me quiero compartir aquí como yo preparo mi desayuno en mi pequeña cocina este es un desayuno para un trabajo por acá tengo el frío que lo estoy descongelando que tiene mucho hielo ahí mi micro y eso estoy descongelando porque tiene mucho hielo bueno vamos a comenzar mira yo me desayuno yo lo preparo con auto preparo así ya que tengo eso ahí y le echo agua el agua siempre tiene que yo con hecho mucha agua tiene que ser ablandarse overnight ven yo tengo almendra aquí molida voy a poder ver aquí ya ven de hecho una cucharada una cucharada de almendra entonces yo como y le echo tengo semillas y entonces le echo semillas eso es un desayuno como casi almuerzo como las 10 a las 11 de la mañana por ahí yo no desayuno temprano yo tengo la miel aquí toda la miel yo le doy hecho un poco de miel ahí al gusto para que tenga un poquito de sabor y luego le echo blubberis aquí ven estos blubberis esto yo lo cojo lo cojo lo abro así esto lo estoy haciendo con una mano tengo el teléfono en una mano ven yo se lo echo ahí ya y después tengo el yogur cojo el yogur y le echo el yogur y ya y eso queda un desayuno lo antes le echaba muchas frutas le echaba de banana le echaba 20 cosas strawberry así yo lo mantengo así y así es como como me gusta ahora bueno muchas gracias y que dios me lo bendiga a todos aquí ya pueden ver mi cocinita mi pequeña cocina chao